El que domina el Kenpo es más que un experto en karate, es un artista marcial, es el maestro de él mismo. El origen y la historia del Kenpo. El origen. Las técnicas de lucha nacieron de la necesidad de supervivencia ante la amenaza de bestias feroces y enemigos diversos. Sus estilos se desarrollaron con la observación de animales y a través de otras metodologías, sin embargo, no se sabe a ciencia cierta cuándo y dónde surgió el arte exactamente, por lo que su origen e historia son tan antiguos como oscuros. Sin embargo, varios historiadores comparten la idea de que las artes marciales comenzaron en la India hace 5.000 años, aunque lo habitual es que la historia que nos enseñan no coincida con la realidad. Matrix es más antiguo de lo que crees. Yo prefiero datarlo desde que aparece una anomalía integral hasta que surge la siguiente, en cuyo caso esta sería la sexta versión. Desde allí se extendieron creando diversos estilos, como la yuda, kala, sastravidya, mayayuda, baghramusti, damurveda, kalari payatu y otros, todos extintos en su forma original. En ellos se encuentra el baghramusti, que probablemente es el estilo marcial más antiguo conocido en el mundo, que se remonta al comienzo del budismo, convirtiéndose en un arte marcial budista al practicarlo los monjes. Desafortunadamente, no podemos ubicar las referencias históricas exactas del baghramusti. Sin embargo, sabemos que se originó en la era priaria, cuando el subcontinente indio llamaba a sus habitantes drávidas. Los dravidianos precedieron a los arios, que llegaron allí en el 2000 a.C., habiéndoles precedido los primeros desde alrededor del 3500 a.C. Según la leyenda, el creador del baghramusti fue Shiva, una deidad hindú, aunque dentro del contexto indio y chino es imposible separar lo real de lo mitológico. Allí la religiosidad va unida al reflejo de la realidad. Los arios, al entrar en la India, comenzaron a destruir todo lo que implicaba la cultura de los pueblos dravidicos. Esto llevó al baghramusti a su debilitamiento social, y su práctica quedó restringida a los satrias, que eran la casta guerrera. El legado de los satrias sigue vivo en la actualidad. Usa el enlace de la descripción para saber dónde. Los arios crearon un sistema de castas y los drávidas fueron colocados en las más bajas. Debido a este hecho histórico de carácter político, estaban en contra de las castas y se negaban a aceptar la filosofía védica manteniendo su propia cultura, de la que los mayores exponentes son yoga, baghramusti, samkhya, jainismo y budismo. El kung fu vive en todo lo que hacemos, Xiaodrei. Vive en cómo ponemos saqueta, en cómo quitamos saqueta. Vive en cómo tratamos personas. En todo está el kung fu. Érase una vez en China. Se cree que el primer estilo de lucha chino proviene del conocimiento de los campesinos que defendían sus recintos utilizando derribos conocidos como Shuai Yao, un arte marcial desarrollado por el emperador Haku Shu hace unos 4.000 años. Los primeros registros de este estilo se encontraron en huesos y pezuñas de tortuga de la dinastía Shang, 1600-1046 a.C., aunque se cree que se desarrolló mucho antes fuera de China, como se mencionó anteriormente. Se han desenterrado hachas de piedra, huchillos y flechas de este periodo en excavaciones recientes. De hecho, Huang Ti, el tercero de los tres emperadores verano, aunque algunos lo consideran el primer emperador de China, usaba espadas de cobre para el combate. Huang Fa, en chino moderno o trabajo de puños, fue el nombre original en un principio y se hizo muy popular cuando los guerreros Zhou de China occidental derrotaron al monarca de la dinastía Shang en 1122 a.C. Durante el período Zhou, una especie de lucha llamada el Yaoli figuraba como un sistema militar, junto con el tiro con arco y las carreras de carros. Deportes muy comunes en otras sociedades que también fueron influenciadas por inmigrantes de la Edad de Bronce, provenientes de Grecia, Roma, Irán e India. El período 770 al 481 a.C. se denominó Era de Primavera y Otoño. Durante este tiempo el Zhou Fa se llamó Zhou Yun y el arte comenzó a florecer. El período de los reinos combatientes 480-221 a.C. produjo muchos estrategas que enfatizaron la importancia del Zhou Fa en la construcción de un ejército fuerte, como menciona Sun Tzu, el arte de la guerra. Los ejercicios de lucha y ataque fortalecen el físico del guerrero. El término oficial para Zhou Fa en ese momento era Shi Shu Hu, que al viajar a Japón se convirtió en Yu Jitsu. Las dinastías Qing 221-206 a.C. y Han 206 a.C. 220 d.C. vieron el crecimiento de artes marciales como Shou Bo y Shuai Yao, un concurso en el que los participantes se enfrentan con cuernos de toro en la cabeza. Zhou Fa cambió su nombre a Qi Xiao. Se incorporaron varias armas nuevas al arte y el taoísmo comenzó a influir en la filosofía de la lucha. El próximo gran desarrollo en la historia del Zhou Fa también se produjo durante las dinastías del norte y del sur, a la llegada de Bodhidharma. Bodhidharma. La llegada de Bodhidharma. Uno de los grandes maestros de Bajramusti fue Prajnatara. Además, también fue un gran líder del budismo en la antigua India. A su vez, el padre de Bodhidharma, el rey Suganda, puso a Prajnatara para enseñar Bajramusti a su hijo, quien además terminó aprendiendo los principios religiosos budistas y convirtiéndose en monje de esta religión. Después de la muerte de Prajnatara, la comunidad budista pensó que era mejor elegir a Bodhidharma como el vigésimo patriarca del budismo debido a su dedicación y fidelidad a los principios de Buda. Basado en las enseñanzas de su difunto maestro, Bodhidharma comenzó a viajar predicando los principios de las enseñanzas, yendo a Nepal, Tíbet y China. Pasando la noche en los templos que encontraban el camino y predicando su doctrina a los monjes o a cualquier otra persona. Tras deambular por gran parte del territorio chino. El destino lo llevó al templo Shaolin, ubicado en la provincia de Henan. Cuenta la leyenda que, al entrar en el antiguo monasterio, Bodhidharma se topó con el precario estado de salud de los monjes, producto de su inactividad por largos periodos de meditación. Fue entonces cuando los inició en la práctica de una serie de ejercicios físicos a la vez que les impartía los fundamentos de la filosofía Zen, con el fin de rehabilitarlos tanto física como espiritualmente. Los ejercicios enseñados por Bodhidharma se basaban en métodos de respiración profunda, yoga y técnicas de combate indias, Bahramusti, creando una secuencia corta de 18 ejercicios. Debido a que los chinos tienen dificultades para pronunciar el sánscrito, los monjes le dieron el nombre de Shi Pa Lohan Shou, o las 18 manos de Lohan. Estas técnicas, que son la base de casi todas las artes marciales en la actualidad, originalmente no fueron pensadas para ser utilizadas como métodos de lucha, sino más bien como un método para equilibrar la mente y el cuerpo. Durante el período Shui, aproximadamente 40 años después de la muerte de Bodhidharma, los bandidos atacaron varias veces el templo de Shaolin. Los monjes trataron de defender el templo, pero sus habilidades no estaban afinadas por el combate. Tras varias incursiones exitosas, nace la leyenda del monje mendigo, quien durante el último asedio del templo por parte de los bandidos, atacó a varios con una serie de agresivas técnicas de manos y pies, matando a algunos y defendiéndose de los atacantes restantes. Los otros monjes estaban tan inspirados por la exhibición de este sacerdote solitario que le pidieron que les enseñara como forma de protección. Los registros del templo llaman a este arte de lucha Chuang Fa. En el transcurso de varias décadas, las artes de lucha del templo Shaolin crecieron y se dice que prosperaron en más de 400 estilos en los siguientes siglos. Varias décadas después de la lucha del monje mendigo, un maestro de Chuang Fa llamado Chue Tang Shang Yen habría descubierto el Xi Pa Lohan Shou original que se había perdido durante muchos años. Chue integró su arte de Chuang Fa con el de Lohan, aumentando el número total de técnicas de las 18 originales a 72. Varios años más tarde, Chue viajó por el campo chino promocionando su arte en varios duelos agotadores hasta que se encontró con un hombre llamado Li en la provincia de Shanxi. Li dominaba Chuang Fa y muchas otras formas marciales, incluido el entonces famoso Qing Na. Viajó y entrenó con Chue durante algún tiempo para desarrollar el plan de estudios de Chuang Fa para formar un total de 170 técnicas. Además, las categorizaron en cinco grupos distintos, cada uno según un animal, cuyas reacciones instintivas reflejaban los movimientos de este nuevo Chuang. Al regresar al templo de Xiaolin, al que pertenecían Li y Chue, les presentaron a los demás monjes Wuxing Chuang, la forma de cinco animales, llevando el templo de Xiaolin a una nueva etapa en la evolución del arte marcial. El Chuang Fa se volvió ampliamente conocido, difundido y, dependiendo de la región, no solo se influyó en el estilo, sino también en el nombre, siendo conocido además como Kung Fu y Wuxu. Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Llegada a Japón A finales del siglo XVI, el ejército imperial quemó y destruyó los grandes templos de Xiaolin. Pero a lo largo de los siglos, los sistemas de lucha sobrevivieron y se expandieron desde China a los reinos vecinos, incluidos los reinos de Ryukyu y Japón. En ambos lugares, el arte se denominó Kenpo o Ley del Puño. Entre los períodos Shui y Ming, un intervalo de 800 años, se cree que muchos monjes errantes viajaron por Japón y el reino de Ryukyu, llevando consigo un conocimiento práctico del arte del Kenpo, lo que explica su amplia distribución. El arte de Chuang Fa, que se traduce como Kenpo, se habría enseñado como complemento del entrenamiento espiritual diario al que se sometían los monjes. Muchos solían elegir discípulos o enseñar en varios templos budistas, mostrando la palabra de Buda y el poder del Chuang Fa. A partir de ahí, el arte del Kenpo pudo extenderse fácilmente entre plebeyos y nobles. Otra razón de la fundación del Kenpo se puede encontrar en los numerosos viajes que japoneses y okinawenses realizaron a China para aprender el legendario arte de Chuang Fa. Algunas personas desaparecían durante muchos años, presumiblemente asesinados por sus familias, solo para resurgir como maestros de Kenpo y otras artes marciales. Como referentes notables en el surgir de la Ryukyu Kenpo, más tarde Kenpo de Okinawa, podemos hablar de Kusaku y Shionja, quienes tuvieron la mayor influencia en los estilos de Kenpo de Okinawa que cualquier otro artista marcial. El desarrollo del Kenpo en Japón se debe a muchos samuráis que, al regresar de las guerras en China, trajeron consigo un amplio conocimiento de Chuang Fa y, con el paso de los años, lo modificaron para incluir sus propias artes de Jujitsu y Aikijutsu. Este es un periodo que denota la mayor evolución del Kenpo desde la época de Li y Chue. Prueba de ello es que el término utilizado en Japón para describir las enseñanzas de Qi Yenping , considerado el padre del Jujitsu japonés era Kenpo Jujitsu, refiriéndose a un sistema histórico de artes marciales japonesas con una temprana influencia china que enfatiza pero no se limita a puñetazos y patadas, es decir, a técnicas de impacto. LA LLEGADA AL OEST A principios del siglo XVII, dos familias, Kumamoto y Nagasaki, trajeron el conocimiento del Kenpo de China a Kyushu, en Japón. Este arte se modificó durante muchos años hasta alcanzar su forma actual, que se conoce como Koso Ryu Kenpo, o Escuela del Pino Viejo, y este aquí de donde se derivan la mayoría de las formas modernas de Kenpo. En 1916, a la edad de 5 años, James Masayoshi Mitose, que descendía de una familia japonesa tradicional, fue enviado de Hawái a Japón para estudiar y aprender el arte marcial tradicional de su familia. Fue alumno de su propio abuelo, Shukuhei Yoshida, y de otros maestros más, porque durante su estancia en Japón, su abuelo lo llevó a varios lugares para aprender y entrenar. Mitose regresó a Hawái el 25 de febrero de 1937, entonces tenía 20 años. Durante 15 estudió este arte, descendiente directo del Chuang Fa original. Después de completar su formación en Japón, Mitose comenzó a enseñar Kenpo en Estados Unidos. En 1942 organizó el Club Oficial de Autodefensa, una academia del arte en Honolulu, donde enseñó abiertamente al público el estilo de su familia. En este lugar promovió a seis de sus estudiantes a cinturones negros e instructores. El Kenpo es una combinación de técnicas antiguas de combate con principios científicos modernos. Es un flujo sin fin de movimiento. Una fuerza que sobrevive a cualquier ataque. Cada movimiento genera una reacción específica en el oponente. Y esa reacción nos genera el siguiente movimiento. Cada golpe es un bloqueo. Cada bloqueo es un golpe. Cada movimiento genera un suceso. Y es así, con el flujo de estas acciones, que se forma la esencia del Kenpo. Conclusión El Kenpo es una escuela ecléctica, en el sentido de que busca la conciliación entre los más diversos estilos y sistemas de lucha, que han constituido su camino hasta nuestros días. Pero al mismo tiempo, permite la libertad de elección sobre lo que se juzga mejor. Sin apego a una forma en particular. Combinando los mejores elementos de cada procedencia cuando son conciliables. Haciendo una visión del arte marcial multicultural y multidisciplinar, en constante evolución. Tiene principio, pero no tiene fin. Por Nuno Música Música